¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos una vez más a esto que llamamos Lunes de Show Y como pueden ver tenemos un invitadaso, alguien que combinó su pasión por los videojuegos Y cada vez le ha ido metiendo más contenido, gameplays, historias Esta serie es donde retas a los jefes de los juegos de pelea en la dificultad máxima que te ha causado sudor y lágrimas Así que para nosotros es un gran honor recibir a un grande de YouTube y sobre todo de YouTube Gaming, Fede Lobo No, 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 ¿cómo crees? El honor es mío mi querido Kike, ¿cómo estás? Un honor estar acá Bien amigo, reponiéndome de las desveladas entre renderizar y entre jugar Overwatch Que esa madre es enviciante, pero enviciante Pero es culpa del render, ¿no? Cuando andas así en YouTube Exacto, pero está padre porque en lo que se exporta y se tarda como unas 2-3 horas en exportarse un video Pues le doy un poco al rank en Overwatch que está difícil Está bueno, está bueno, está muy adictivo Sí, yo lo que no entiendo es cómo puedo tener 65 victorias y seguir en nivel 49 Bueno, es adictivo, pero es muy lento, sí, sí, sí Sobre todo tú que lo juegas en Play, yo lo siento un poquito más cómodo en PC Pero de todas formas es muy, muy lento, tienes que estar ahí yo creo que toda la vida Sí, no, definitivamente es uno de esos juegos que requieren muchas, muchas horas Como cualquier otro juego, ¿no? Al final siempre son una inversión de tiempo Pero es muy gratificante Y hablando de esos juegos largos que se toman su tiempo y necesitas como adentrarte Sabemos que una de tus series favoritas es Metal Gear Solid Claro, claro, Metal Gear yo lo conocí cuando tenía como 11 años Me dio una demo, no sé si te acuerdas O te llegó a tocar esas demos que venían en los Playstation Ahí venía una junto con Soul River y con algún otro juego dominguero Pero Metal Gear fue, me clavé, fue amor a primera vista Sin duda, creo que a todos nos pasó Porque aparte tenía una presentación inusual Era, empezaba con los créditos iniciales tipo película Y decías, oye, ningún juego sería así No, no, ningún juego lo tenía así Y a mí eso me terminó encantando Y me terminó como absorbiendo Porque al final de cuentas como que Como que te, no sé, te pega esa onda de cine, ¿no? Ahora quiero todos los juegos aquí Quiero todos los juegos de ese estilo Que aparezca el título en un momento así Choncho Yo creo que sí fue un antes y después Sí, y ahorita lo estamos viendo Hace un par de meses que tuvimos en Charted 4 Creo que es el, la culminación de esto que empezó Con esta forma tan cinemática y cinematográfica De jugar videojuegos donde las actuaciones de voz Están impresionantes El motion capture que ya es una tecnología Que le ha permitido a los actores Actuar realmente dentro del videojuego Sí, escucharte, mucha gente sigue diciendo Que no, es que es lo mismo, es que es más de lo mismo Pero no, o sea, hay que fijarte muy bien en los detalles En estas ondas que estás predicando En el motion, en las actuaciones de voz Sobre todo Yo creo que sí es un juego también Muy, muy, muy caro Que sí ha ido evolucionando Sí se mantiene muy similar, vaya Pero Tiene que hacerlo, ¿no? O sea, la firma de la franquicia No puedes cambiarlo tan radicalmente Sí, había otro juego que decían lo mismo Es el God of War Que cuando salió el 3 Igual muchos mencionaron Es que es lo mismo Y es que bla, bla, bla Y pues la compañía dijo Pues es que si no está roto ¿Para qué lo compones, no? ¿Para qué le buscas otra fórmula? Si ya funciona muy bien Pero aún así hay muchos cambios Ya son los nuevos Ahí tienes los Mega Man También van a ser a cambiar los jefes Ahora ya eran animales O era... O la armadura Cambiaban la armadura Pero al final Es un género Y se tiene que mantener Con ciertas bases También God of War Tuve una evolución interesante Hace poco En el E3 ya vimos El futuro de la franquicia Y también es una franquicia Que te ha marcado, vaya Sí Yo me he jugado todos los God of War Hasta me jugué el de celular Este... Yo creo que el mejor God of War Para mí ha sido el 2 Pero sí A mí me agrada esta onda De todo este cambio Porque yo cuando terminé God of War 3 Yo ya no le veía futuro Y yo dije No, pues hasta acá se quedó Y luego cuando sacaron El Ascension Fue así de... Sí está chido Pero o sea Como que ya Ya para mí ya había acabado Entonces cuando viene Este cambio de juego Con toda esta onda Toda nueva Sin las armas Sin las espadas del caos Sí Sí, sí Para mí fue de... Ah, pues qué bien Qué bueno que la franquicia Va por ese lado En vez de irse Por el mismo De una precuela Antes de que pasó todo Cuando Kratos no nacía Y cosas así Exactamente Y bueno Ya entramos en materia Ya estamos platicando De muchísimos videojuegos importantes Pero cómo empezó todo Cuál es el génesis De tu pasión Por los videojuegos Pues fíjate que no me acuerdo Así que tú digas Empecé con tal juego No me acuerdo muy bien Pero creo que fue como A la edad de 5 o 6 años Mi papá llegó con un... Con un family Con un Ness Que en teoría Pues era lo mismo No sé por qué Llegamos con dos Este... De hecho No, de hecho Teníamos tres Teníamos dos families Mi papá Yo creo Ganaba mucho dinero Y no sabía qué onda Teníamos dos families Que era el rojito Y la versión este gris Y teníamos el Ness Que era el grande El cuadrado grandote Sí, sí, sí Entonces empezamos Con el Dog Hunt Y que venía junto Con el Mario En el mismo cartucho De hecho tuve ese Tuve uno De Dick Tracy Y este... Creo que Mario 2 también Pero tiempo después Ya después jugamos Mario 3 Que ahí fue donde Me volví loco Y Mario 3 Se llevó muchas tardes De mi niñez Pero también disfruté Muchos de estos juegos En el family ¿Te acuerdas? No sé Eran cartuchos Con 100 juegos Sí, no Era una cosa Gloriosa Aquellas épocas Donde no necesitabas Mucho Para divertirte O sea Los juegos eran muy simples Por ahí ya empezaban A ver Algunas cosas más avanzadas Como Star Fox Que traía Ya su propio chip Dentro del cartucho Para la música Y los gráficos Poligonales Mortal Kombat Que usaba Actores reales Pero digitalizados Pero aún así Eran juegos Relativamente sencillos Sí, no necesitábamos No éramos tan exigentes En esos tiempos O sea Juegos como Como Spartan X Que bueno Yo lo conocí Con ese nombre Pero son muy sencillos Vas avanzando Vas golpeando a gente Y ya Realmente no es nada Otro acercamiento Que tuve muy fuerte Fue que mi papá Se dedicó A las maquinitas Alcade Se invirtió Buen varo En voy a comprar Maquinitas Y voy a tener locales Y las voy a repartir Entonces mientras Encontraba lugar Las maquinitas Se quedaban en el patio Entonces yo tenía total libertad De acceder a juegos Como Snow Bros O Mortal Kombat Street Fighter 2 Sí, mi niñez Fue muy buena por eso En las arcadas Sí, creo que Era algo inherente También porque no era Muchos hogares Creo que teníamos Por lo menos Una consola Entonces ya estaba ahí O si no ibas a casa De los primos Y también jugabas ahí Alguien siempre tenía Un SNES con Mario Kart Porque pues alguien Siempre tenía un SNES con Mario Kart Sí Eran cosas de la época Pero creo que sí Muchos De esa generación Que somos Fuimos niños En los 90 Tuvimos mucho acercamiento Con videojuegos Y ahorita ves Esta nueva oleada Donde hay DLCs Donde Te van a cobrar Con micropagos Donde Cosas que desbloqueabas Por ejemplo Sacar a Reptile Sí, era Tenías que tener Flows, Victories Era esfuerzo Era investigar Primero Que fulanito me contó Porque como no había internet Era de No, pues fulanito Y se corría el chisme Y vamos a ver si es cierto Esa incertidumbre De que fuera cierto O no Era, yo creo que Era mágica En esa época Sí Que tenemos que Compramos Club Nintendo También para ver Qué tips había por ahí No había internet En aquel entonces Entonces siempre era El primo de un amigo Que vive en Estados Unidos Dice que Esto se hace Ah, caray, sí Bueno, nos resulta ser que sí Y Digo, eventualmente Ya después llegó el Play 1 Play 2 Y conocimos Pues Para mí se abrió el mercado O sea Siempre le vamos a tener Mucho cariño a Nintendo Porque fue el pionero Y fue el que Ayudó Luego llegó Sega El Genesis Por ahí Le quiso hacer Competencia a la SNES Pero nunca fue tan fuerte Como la SNES Luego el Dreamcast Pues ya Ya no les pegó Tuvo que retirarse Del mercado de consolas Pero Aún así creo que Es Fue muy importante Que llegaran Otras compañías Y ahora tenemos Mucha más variedad Ahora tenemos a Master Chief Ahí con Halo Gears Que ya anunció también La cuarta parte Que es el El regreso de los personajes Con Barba Kratos trae Barba Ryu trae Barba Marcus trae Barba Todo uno trae Barba Hasta yo trae Barba Es como el club de los 26 Sí, sí No más que con Barba Pero aún así Crees que tenemos Ahorita Un Digamos Una No sé si Llamarlo industria Per se Pero Un buen Una buena Oferta de videojuegos De lo que podemos jugar Que tan accesibles son El precio no se ha incrementado Realmente Tanto Pese a que ya no tenemos La misma economía Pero yo me acuerdo Que un cartucho de 64 Te costaba también Como 800 900 pesos Yo creo que la oferta Actualmente De videojuegos Si va un poquito Para abajo Porque Así como lo decías Antes Tiene que ver mucho Con que antes No éramos muy exigentes Y cualquier cosa Nos divertía Pero no voy tanto A ese punto Sino que Ahorita nos dan Juegos incompletos Nos dan juegos Que pues Todavía le falta Mucho desarrollo Cuando antes Todavía has visto Que no pues Le doy el Mario tal Pero no te lo doy completo El mundo 8 Lo tienes que comprar O te lo tenemos En 6 o 7 meses O hasta que se nos ocurra Pero es el caso Yo lo menciono mucho Porque creo que es el caso Más detallado Street Fighter V Que es un juego Que no es ni la mitad De lo que es un juego Y es un poquito indignante Porque Capcom Teniendo ejemplos Como Mortal Kombat Injustice Juegos que tienen Una campaña excelente Y muchísimos modos De juegos Y dices Pues yo siendo Capcom Voy a entregar algo Que sea similar Que al final de cuentas Es competencia Que es un título Legendario No estamos hablando De un nuevo juego De peleas Vamos a experimentar Todavía Vamos a darles de poquito Para ver si reaccionan bien Ya ese Street Fighter Ya tienes un nombre O sea yo creo que El Street Fighter O puede ser el principio De un cambio nefasto A los videojuegos O puede ser un Chale Creo que si la estamos regando Vamos a darle A los juegos como antes Que también pasó Con Star Wars Battlefront Que el juego 60 dólares Trae 4 mundos 6 héroes Y ya Si quieres Los demás héroes Si quieres más planetas Échale Otros 50 dólares De puro Season Packs Y ya que vimos Que ya no hay contenido Bueno está bien Vamos a hacer Un juego nuevo Que al final de cuentas Es otro gasto O sea Personas que se dedican A videojuegos Pues no hay tanto problema ¿No? Porque pues eso se dedican Se lo regalan Pero una persona Si yo me pongo En mi niño interior Una persona como yo En aquellas épocas Que no trabajaba Que no trabajaba Ni nada Así era de Chale Tengo que escoger Muy bien El juego Y cuál le voy a pedir A mi papá Para que valga la pena Exactamente Si sin duda ¿Algún cómic Entonces me eché Entonces me eché unos Tres, cuatro números Porque estaban en baraja Yo me acuerdo que estaba La historia de Batman No recuerdo muy bien Cuál era la saga Pero Batman era Era más oscuro ¿No? Era como que más este Más frío Más deprimente Entonces como que me empezó A gustar Y aparte Lo dibujaban chido O sea Nosotros lo vemos En las películas A la gente que no lee Los cómics Pero en los cómics Era como Alguien frío ¿No? Que era un contraste Muy fuerte Con la imagen popular Porque Adam West Si ayudó a que Batman Se convirtiera En un fenómeno Del mainstream Pero no era El Batman Que estaban Las historietas Si, si No Ahí era una onda Psicológica Era como Era como todo Deprimente ¿No? Por eso yo creo Que tuvo tanto éxito La serie animada Porque esa si fue Mucho más apegada Entonces así conocí a Batman Y poco a poco Me fui a comprar Este Bueno Me compraron juguetes Las películas Ya no le seguían La onda de los cómics Porque no éramos Tan ricos en mi familia Pero este Pero yo creo Que en las películas Fue donde más Me hice fan de Batman Que tiene una historia Interesante en cine Digo Empezó muy bien Tim Burton Creo que Ayudó a recapturar Esa esencia Ligeramente Más oscura Porque aquí Si vemos sangre Vemos Que ya el Batman De Keaton Ya mataba gente Muy discretamente Pero si se los quebraba No, si hay una escena Donde jala un payaso Y le evita una bomba Y lo tira de la campana Técnicamente mata Al guasón Porque le lanza La cuerdita Para atorarlo En la gárgola Y en ese tiempo Nadie decía nada No, no No nos quejamos Nada Sí, y ahorita Ahorita sí somos Mucho más exigentes Y cómo O cómo ¿Cómo ves esa evolución Que tuvo Pasando desde Wharton Luego por Schumacher Que fue cuando la franquicia Tronó rotundamente La resurrección de Nolan Y ahorita con Batfleck Al principio me gustaba O sea, también Era una onda Como más oscura Más triste Yo lo identifico Muy deprimente No sé por qué Siempre le pongo Esa palabra Porque me mataron A los papás Será por eso No, pero Pero aparte Como que El güey siempre estaba Como triliste Como serio Como chale No me gusta mi vida ¿No? Sí O sea, esa época Yo creo que está muy padre Cuando ya viene La de Batman Forever Y la de Batman y Robin Yo las vi Por puro compromiso Pero sí las vi Dije Como que hay algo raro Desde los trajes Desde la hora de chica Si pones el soundtrack De la serie De los 60 Con las imágenes De Batman y Robin Cuadra Cuadra, ¿no? Sí Sí de ridícula eso No sé Tú me sacarás De este error Sí Pero Que antes de morir El creador dijo Que Batman y Robin Era como él Se había imaginado Una película de Batman No estoy seguro Porque Bob Kane Era una persona Muy Muy extravagante Fue alguien que Empezó a hacer mucho dinero Hay muchos mitos Acerca de la figura Muchos dicen que Ni siquiera creó a Batman Nada más como que Puso la firma Y Hacía esta especie Como de outsourcing Que es lo que se llama Ghostwriting Porque alguien más Dibujaba por él Y él nada más Daba el nombre Pero ya ahorita Recientemente Se está acreditando A Bill Finger Que era el otro creador Que fue el que Ayudó a mucho De la iconografía Porque si Bob Kane Digamos que él Pensó la idea de Batman Ajá Pero su diseño De Batman Era muy diferente Muy diferente Ya llegó Bill Finger Y le dijo No mira Vamos a ponerle Como alas de la máquina De Da Vinci Vamos a meterle acá Pero si ahí Era una persona Que empezó a ganar Mucha fama Empezó a ganar mucho dinero Estuvo en el set De filmación Con Tim Burton También Y lo veía Su estilo Con trajes Y no como bufandas Ni como estos pañuelos Que se usaban De señor elegante Pañuelos caros Para que no se entienda Exacto Entonces igual Y en una vez Así De haber dicho Pues Pero bueno Lo que quería Bob Kane Era varo Y lo ganó Además no poder Sí Con las películas Ya más Más que nada Y la Ya cuando trajeron Batman Inicia Yo me acuerdo Que yo me volví A emocionar Toda la gente Era de Ah otra vez Batman No manches Pero cuando Yo veía los trailers Ni sabía como iba a estar La historia Ni sabía como iba a ser El Batman Pero ya cuando Vi la película Y ver la voz De Batman Dices Claro que así es Batman Así me lo imaginaba Yo con esa voz Con ese porte De crear miedo Que también fue algo Que nos dejó La serie animada Que fue la primera vez Que un actor Usaba dos voces Diferentes Claro Pero aquí en México Bueno nos tocó Obviamente el doblaje latino Con Frank Maneiro Sí Era lo mismo Pero Aún así Qué buena voz tenía Frank Sí Sí la verdad Es una voz Que se me quedó En la niñez Son de esos doblajes Que creo que toda esa época Del doblaje venezolano De Wagner Con Animaniacs Fenomenoide Batman Superman La Liga de la Justicia La Liga de la Justicia Ilimitada Qué buena es eso Qué bueno Eran los 90 Para ser niño La verdad Sí Los 90 eran O sea Mucha gente Cree que es un cliché Pero no Sí La verdad es que Para nosotros Fue una buena niñez Es que Lo contrastas Y es como Una época rara Entre Dos versiones Muy infantiles En los 80 Teníamos todavía Los super amigos Que sí era como Bastante ñuño Y ahorita tenemos Cosas como Teen Titans Go Que ya son chivis Y ya son acá Todos tiernos Todos cutesies Sí claro Y en medio Están los 90 Con series bastante Padres como X-Men Con uno de los mejores Temas de inicio Que han habido Spider-Man Que quedó inconclusa Nunca supimos Se encontró a Mary Jane Maldita sea Según yo Tenía una continuación Pero ahí no Hicieron otra Que era Spider-Man sin límites Pero Ya estaba bien Yo nada más Me emocioné Por el principio Sí El primer capítulo Es que el primer capítulo Lo fue en la tierra Y ya después Ese capítulo termina Cuando se va A la otra tierra Y ya Y valió También esa está inconclusa Pero sí Teníamos temas Muy serios En las caricaturas Sí Creo que subestimaba Los productores Nos subestimaban Al menos como audiencia Sí Bueno ni tanto Porque creando Esos problemas Ese tipo de enemigos Ese tipo de cosas Que yo ahorita veo Yo digo Esto es para público mayor Y creo que sí Nos tenían cierta Fede Sí, sí La van a entender Exactamente Y ahorita Sí todo lo Lo hacen como Es que También creo que Tiene que ver con La capacidad Retentiva Que tenemos ahora Porque antes No teníamos otra Más que ver tele O sea Yo me acuerdo Que la primera vez Que entré a internet Fueron las computadoras De la escuela De Ya tenemos internet Y es esta cosa nueva Que está llegando Y entrábamos a la página Del Museo de Luz Y ya era todo lo que se usaba Para internet La enciclopedia 98 Entonces no nos quedaba Otra más que Ver tele Y ahorita tenemos cosas Muy padres Que ya no involucran A la tele Que es como Esta transición tan extraña No sé si ya has visto Ver Devil Sí Que sí está Súper pesado Sí, sí Ya estoy esperando La temporada 3 Todos los Que nomás No, no sale nada No, ahí vienen Los Avengers del barrio Es decir Los Avengers Con Jessica Jones Luke Cage Iron Fist Daredevil Seguramente Punisher Por ahí Hará alguna locura Y ahorita que sacas Todo esto Yo creo que también La generación de ahorita Es muy afortunada Bueno, nosotros Somos muy afortunados Porque primero Veíamos caricaturas Después vimos crossovers En caricaturas Y después toda esta onda Que está haciendo El universo cinematográfico De Marvel Y que está empezando Desde DC O sea Cuando tú te esperabas Que haga una película Con todos los personajes Que vimos en las caricaturas O en los cómics Creo que también Somos una generación Muy afortunada Totalmente Y más nosotros Porque ya Tenemos edad suficiente Para laborar Y ganar nuestro propio dinero Exactamente Y poder cosearnos Todos estos gustillos E ir al cine Como 10 veces A ver Civil War Sí, sí Que no sé si te pasó No es que Avengers 2 Sea Bueno, es regular Pero Avengers 1 Tiene como ese Esa magia especial De que fue la primera vez Claro Que los vimos Ese paneo Cuando le van a partir la madre A los Chitauri Es como Wow No, cuando llega Este Cuando llega Starkey Están todos ahí sentados Y empieza a hacer bromas Dices Ah, no Se ve lo vi yo Ver una película antes Y ahorita Ahí está Creo que sí fue Un punto y aparte Y le debemos mucho a Marvel De que ahorita también Estemos a Un par de semanas De que salga Suicide Squad Esa es una Yo no sé Si tenerla mucha fe Pero bueno Ant-Man tampoco Le tenía mucha fe Y me sorprendió Muy cañón Este Pero todavía estoy A la expectativa A ver si sí vale la pena Es que yo creo Que también Mucho viene del cast Es como Guardianes de la Galaxia Si suena medio Absurdo Cuando te la platican Es que hay un árbol Que solo dice Tres palabras Y hay un mapache Que dispara Armas amagantes Y te quedas de Meta Pero ya que la ves Te divierte demasiado Quizás si hubiera Bradley Cooper No hubiera hecho La voz de Rocket O si no hubiera estado Paul Roth Como Ant-Man Yo digo Que no hubiera quedado Igual Porque si le aportan Mucha personalidad Si Los actores Sobre todo En Ant-Man Este Yo ya la vi 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 Yo ya la vi